Bueno, aquí estamos de nuevo. Solamente estamos calentando el brazo y así calentando el brazo, estamos tirando duro. Franqui Arias y un servidor, Germán Dominici, estamos para acompañarles en la próxima media hora. ¿Cómo está Franquiao? Como siempre, yo soy un hombre feliz y me siento muy bien. Y bueno, aquí estamos prestos a hablar de la actualidad que hay en la República Dominicana, la actualidad noticiosa que vive el país en los últimos siete días. Dios ha sido Dios ha sido bueno con nosotros al pasar de los años. No, no ha maltratado tanto y nos vemos hasta bonito. Es muy difícil sin cuartos, o sea, sin dinero, verse más o menos bien, porque hay un dicho popular que se ha convertido en una sentencia. El dinero ni es jabón, ni es detergente, pero limpia. Es así. Pero fíjate una cosa que a veces, ni teniendo mucho dinero, uno logra quedar bien, porque recientemente se ha colocado en palestra el lanzamiento de República Dominicana como marca país, la República del Mundo. Y se habla de que hubo un gasto de unos 34 millones de pesos, que se hizo un logo, que se hizo de todo. Y sin embargo, no se ha logrado quedar bonito. A la gente no le ha gustado. Este es un tema complejo, honestamente, pero sin duda alguna es el tema central en el aspecto noticioso de toda la semana. Y yo he dicho a amigos que el gobierno de Elisa Binader, a quien repito por este medio, hay que darle todo el apoyo, todo el respaldo para que pueda ser un buen gobierno, para que pueda tener un papel estelar, para que el país siga. Bueno, en este caso de pandemia, para que el país pueda recomponerse y que el país pueda conseguir la solidez económica que hace 40 años viene exhibiendo, ¿no? Por el crecimiento del turismo, por las exportaciones de minerales, por ese gran crecimiento en el campo dominicano, entre otros aspectos que nosotros podemos exhibir, ¿no? En el deporte, en la música, este es un país realmente con un gran potencial. Bueno, pues lo que queremos todos los dominicanos, por lo menos, lo que tenemos algún tipo de conciencia, es que Elisa Binader quede bien. Si este gobierno fracasa, es bueno que los peledeístas, que los de la fuerza del pueblo, los reformistas, los peredeístas, los del pacoredo, los que queden vivos, sepan que si Luis fracasa en su gobierno, fracasa el país. Así es. Fíjate que todo el mundo vio bien el lanzamiento de la marca. Algunos en desacuerdo con el eslogan entendían que República Dominicana lo tiene todo. Es un logo, es un eslogan insustituible. Inscríbeme ahí en ese grupo que piensan que no debió de cambiarse y que debió haber continuidad de Estado y capitalizar lo que ya se había conseguido. Con ese eslogan que además abarca lo cultural, lo económico, lo turístico, todo. Hay otro otro aspecto, otro enfoque. República Dominicana inagotable. Pero mi hermano. ¿Qué más? Pero eso es una cosa extraordinaria. Sin embargo, vamos al punto. Este lanzamiento de República Dominicana y este nuevo logo, esta nueva imagen, este concepto, es algo que se estructuró, incluso se pagó en el 2019 por el gobierno pasado. Tú haces todo el lanzamiento ahora y en el discurso tuyo y en el discurso de los demás dan a entender que todo es idea, estrategia e iniciativa tuya. No le reconoce nada al gobierno pasado hasta que aparece el faul. Cuando aparece el faul. Del posible plagio o de lo que se ve como un plagio. Ah, no, 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 no. Eso fue el gobierno pasado. Pero tú no me dijiste eso hace tres días cuando hiciste lanzamiento. Sí, pero hay un dato interesantísimo que lo que se hizo en el gobierno pasado fue la estrategia. Se pensó, se pagó, pero a última hora se cambió el logo porque el lanzamiento anterior era con República Dominicana. Lo tiene todo y con otra tipología y con otro logotipo. Lo que pasa es que rápidamente en dos meses quisimos cambiar todo para desconocer lo anterior. De esa forma, con ese enfoque o con el que yo te planteo, cualquiera de los dos distinguidos. Si lo están haciendo desde el año pasado, si hay toda una estrategia, qué bueno que tú tengas conciencia y concepto de lo que es la continuidad del Estado. Claro. Pero no te lo acredites, porque cuando viene el faul, entonces se te va a pegar a ti el faul. Como efectivamente, porque ahora hay gente que esas explicaciones que estamos dando no le interesan mucho. Lo propio ocurrió con el puerto de Barabona y el muelle número cuatro. Pero qué te cuesta. Mira, estamos dándole seguimiento, continuidad a esta iniciativa que es importante para la región sur. Ahora, Frankie, ¿por qué siguen apareciendo gente que han protagonizado escándalos de asuntos similares? Por ejemplo, el caso de un famoso publicista llamado Mike Alfonseca, que en el gobierno pasado tuvo una situación por un cambio de logo de aquello de pro competencia, que en ese momento la titular era su compañera sentimental, que desconozco si es su esposa, Yolanda Martínez. Entonces aparece el mismo personaje con una situación similar y como que esta gente sigue gravitando en las instituciones gubernamentales, logrando contratos de treinta y pico de millones de pesos. ¿Qué pasa aquí? Por lo mismo, por lo mismo tienen esa suerte de estar cerca del poder. En esta oportunidad, Cráneo, que es la publicitaria que te refieres, del señor Alfonseca, tuvo a bien participar en un proyecto, diríamos colegiado, donde otras empresas de publicidad internacionalmente participaron. Que luego le tiraron la toalla y lo eximieron de culpa. Esa carta la escribió a él. Sí, pero la carta, lo del plagio, lo eximieron de lo del plagio del logo. Pero de que él estaba como armador, ahí estaba. Sin duda, hombre, sin duda, por Dios. Sobre lo del plagio, yo quiero ser cuidadoso con eso. La historia registra eventos atribuidos a dos personajes que no se conocían. Tú y yo hemos vivido toda la vida de la radio. Sí. Guillermo Marconi, europeo, italiano, tuvo la patente en principio y luego Nikola Tesla, de otra parte de Europa, finalmente tiene la gloria y está inscrito en la historia como el inventor del primer transmisor. Pero en Alemania, un inventor apellido Popoff, que es el inventor de la antena, tiene esa gloria histórica de ser la primera antena. También aparecía como inventor de la radio. Bueno, estoy poniendo un ejemplo que quizá no sea tan similar, porque los logos son prácticamente iguales. Es que no hay manera, no hay forma. Sin embargo, macho, en una oportunidad oí un vallenato, una bachata de aquí, un vallenato. Ah, pero mira, esa bachata es un vallenato original y yo estaba equivocado. Los dominicanos hicimos tantos vallenatos a bachata que luego uno de ellos se vengó y cogió una bachata original de aquí, le hizo vallenato y yo estaba confundido. O sea, el ruso. Que se acredita como creador de aquel logotipo que dice que lo hizo en el 2014. Hay que ver, hay que ver. De todos modos, si el gobierno que encabeza el licenciado Luis Abinader y en pos de la gobernabilidad dice, mira, esta iniciativa la inició el gobierno pasado y nosotros dando la continuidad a esto vamos a la estamos asumiendo. Y qué bueno. Fíjate que luego del lanzamiento de República Dominicana como marca país de la República del Mundo, a la hora ya había un videíto explicando cómo hicieron el corte. Sí, de una vez. Eso lo hice yo. No, eso lo hice tú tampoco. Eso lo hizo alguien dolido de lo que trabajaron en la iniciativa. Claro. No hay que ser un científico para eso. Claro, 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 claro. Frankie, pasando a otro tema en la República Dominicana que es, según algunos, digamos, distractores, es una república bananera. Y nos dicen de esa manera todavía en muchas partes del mundo porque producimos banano, producimos plátano. Pero resulta que en el día de hoy comer plátano es un lujo y ha llegado en algunos supermercados hasta el precio de 35, 38 pesos. Y hay hasta algunos memes que dicen que cuando tú mandas a comprar ahora plátanos al colmado te lo llevan en una bandeja con velita como llevaban el champán a la discoteca. Y a mí me sorprende que desde el Ministerio de Agricultura no se hace una comunicación correcta de qué es lo que está pasando. No se le explica. Yo no sé si es por la misma, el poco tiempo que tienen las nuevas autoridades, pero yo he sentido que no ha habido una respuesta a la población. O yo estoy equivocado y aquí ya todos somos ricos y la gente no se inmuta al comprar un plátano en ese precio. ¿Cuál es tu opinión? Que no se inmuta. La gente está con el grito al cielo. Pero yo no lo oigo. Porque fíjate, hay plátanos aquí en la capital hasta 40 pesos la unidad. Yo venía ahora en un tapón escuchando un programa de ese interactivo que la gente llama y opina. Y dice uno, y total, tú lo pelas y te das dos fritos. Se llamó otro y dijo, no le echen la culpa a Luis. Que nosotros todavía no tenemos tiempo de haber sembrado los plátanos del PRM. Bueno, buen punto. Yo no sabía que había un plátano peledeíto y plátano perremeíto y plátano reformista y plátano de la fuerza del pueblo. Lo que pasa es que acuérdate que el plátano tiene un ciclo, creo de unos nueve meses, unos ocho meses. Sí, tiene que recordar otra cosa. Que el hoy ministro de la agricultura es uno de los productores plataneros más importantes del país. Quizás el más importante. Dicen que cerca del 50 por ciento de toda la producción de plátanos de la república pasa por sus manos. Sí, señor. Coincidencia. Yo no sé. Yo de plátanos no sé. Dice un experto en temas haitianos. Amigo mío, Delis Erasme. Y amigo mío. Que esos plátanos barahoneros, como conocemos, ya no están llegando a la capital y mucho menos al Cibao. Esos son los plátanos que vienen los haitianos, compran y se lo llevan para Haití. Increíble. Que el mejor plátano de la república que se hace en ese sur de Barahona hacia el fondo y Maní y toda esa zona de Neiva. Ese plátano. Los dominicanos no los estamos consumiendo. Ese plátano de ahí cruza la frontera y es un plátano que va a la vecina república de Haití y a buen precio. Porque lo pagan mejor. A buen precio. Que nosotros lo que estamos comiendo es un platanito piripipao. La rabiza. Bueno, eso lo dice Delis y él conoce de ese tema. Sí, 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 sí. Sobre el plátano. Y tú piensas que ese anuncio que se hace de que van a vender en los barrios vía unas guaguas de Inespre, de que plátano hasta cinco pesos que se está anunciando. Pero como que a mí cuando me mencionan Inespre, yo como que recuerdo todos los intentos que se han hecho fallidos y como que no me da la confianza. Yo no lo anunciara eso. O sea, que tú sabes dónde están baratos. Pero por qué tú lo sabes y yo no? Pero por qué tú me dices que tú lo puedes vender a cinco? O sea, qué sabes tú que yo no sé? Ah, que el intermediario. Pero si están a cinco, como un intermediario se va a ganar 30 en cada unidad. O sea, yo lo que puedo decir, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Yo no recuerdo la última escasez de plátano que hubo en la República Dominicana, ni con ni con un asunto de sequía que hubo fuerte en el dos mil dieciocho. Una sequía terrible. Recuerda el plátano estuvo ahí. No sé qué ocurre ahora. Según algunos expertos, este año hemos tenido dos tormentas que han interactuado por la zona, aunque no nos han golpeado de lleno. No fue huracán. También tuvimos un periodo de sequía este año, aunque quizás no tan prolongado como el que tú mencionas, pero sí lo hemos tenido. Y también se añade el aspecto de la pandemia. ¿Y por qué? Porque acuérdate que los hoteles consumen gran parte de la producción nacional de esos rubros. Al bajar la actividad hotelera y desaparecer unos meses, incluso esos plátanos no los comimos barato, pero el ciclo de sembrado y los que quedaban parados por la tormenta. Entonces hay como un periodo de escasez fruto de todo eso que ha que se ha unido. El problema es que ellos no lo han sabido explicar. Hay un elemento que no me encaja. ¿Cuál? Si los hoteles consumen muchísimo plato y plátanos que están cerrados, entonces el plátano debe estar a pipar. Estuvo así. Estuvo así. Acuérdate que en marzo, abril, llegamos a comprar plátano hasta cuatro pesos en la calle. Ese fue el plátano barato, el que nos comimos aquella vez. Lo que pasa es que ya no lo comimos. Falta el día ahora, falta el que decía el que decía el muchacho en el programa, los plátanos del PRM. O lo de Inéspre, que tú dices que van a ser a cinco pesos. Exactamente. Vamos a esperar lo que pasen por aquí. Amén. Amén. Frankie, otro tema que me ha preocupado. La situación de la planta de la envasadora de gas, COPEGAS. Una tragedia. Una situación que ya suma unos 13 fallecidos. Y mi queja en ese tema es el por qué las autoridades tardaron tanto en dar respuesta. En principio, solo unos cuantos nos mantuvimos mediante los programas de radio y televisión dándole calor a ese tema. E incluso mi compañero del programa En Punto, Roberto Tineo, decía, tú verás que ahí no va a pasar nada porque los que se murieron fueron gente de escasos recursos. Y a mí me rompía como el alma. Cuando iban cuatro fallecidos y pasaban los días y realmente. Y el otro día 11 iban. Exacto. De manera oficial 11. Pero nosotros manejamos el dato extraoficial de que ya anda por los 13. Entonces, ¿cómo es posible que cuando la tragedia alcance ese nivel es que uno nota algunas cositas como que el Ministerio de Industria y Comercio coloca un comunicado de que la Cámara de Diputados manda una comisión y de que cerraron tres envasadoras más. En Dajabón, en Montecristi, Montecristi, Montecristi y en la victoria de la capital. Pero yo creo como que había que andarle antes a eso. No, no esperé eso, macho. No esperé eso. Nuestras instituciones por años han sido deficientes. Nuestras alcaldías con estos regidores payoleros son deficitarios, son son catarra. Pero aquí no hay una estación de combustible, sea de gasolina, de gas propano, de nada que no se haya instalado con con vicios a la hora de conseguir el permiso. Eso lo sabe todo el mundo. Aquí no hay nada instalado que no haya pasado por gol. Pero olvídate y lo grave es que tienen que morir dominicanos. Se dan dos cosas. A veces hay una instalación que son las menos. Hay una instalación alejada de 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 la parte más poblada. Sí, sin embargo, la gente sigue construyendo, sigue construyendo, se van acrecentando las poblaciones. Y como tú vienes a ver una planta de gas propano que estaba en las afueras, queda en el centro. Está rodeada, está rodeada con los años, no? Sí, terrible, pero aquí la supervisión es precaria. O sea, el dame lo mío y agárrate de ahí y de eso así. Yo lo arreglo mañana. Tiene este país unío con con esa inseguridad que hay, no? Por temas como es una desgracia, más una docena de dominicanos muertos por por una negligencia, por por una falta de de conciencia, por una autoridad permisiva. Y cuando hablo de autoridad, no estoy hablando de políticos para que no me malinterprete, porque de todos los colores que hemos tenido han sido débiles a la hora de ponerle coto a temas como es. Bueno, en los últimos años ha habido un carnaval de autorizaciones de bombas de combustible, de embasadoras de gas. Hemos eso fue un carnaval en los últimos años. Y lo voy a decir responsablemente en los últimos ocho años. Acá en Santiago aparecieron bombas de gasolina como como de la magia, como que era una cosa como el mago que sacaba del sombrero, una cosa terrible, Frankie. Y es por eso que se ha hablado hasta la saciedad de que el comerciante, el industrial, el negociante no invierta en política. O sea, tú quieres ser alcalde de Santiago y yo que soy un negociante de distribución de combustible, por ejemplo, invertirle estos cinco millones de pesos a la campaña de macho macho para cuando macho macho gane y apruebe tres. Eso es lo dañino de esa inversión en campaña política de gente que lo que quiere hacer, hacer negocio. Eso es lo pecaminoso. Ese es el problema. Entonces viene algo con una instalación defectuosa que no tiene un rigor de prevención, de observación, de seguimiento y ocurre esto. Bueno, Frankie, el PEPCA ha estado muy activo en la semana que concluye. Fueron llamados Lucía Medina, estuvo por allá, dijo que le fue bien. Félix Bautista estuvo también siendo interrogado. Salió y dijo que él entendía que le había ido todo bien, como si fuera un examen y que se ha sabido que tiene que volver de nuevo para sustentar algunas cositas que le pidieron. Y también al final de la semana, ya comenzando el fin de semana, el viernes, Kimbersley Taveras fue lo distinto fue que Kimbersley dice, su abogado, que se acogió al derecho que tiene a no responder. O sea, todas las preguntas que le hicieron, ella se acogió. ¿Qué muchacho? Se acogió. Ella va y se le sienta a Nuria, a responderle a Nuria, que no coge corte. Entonces, cuando es a alguien que se la va a pichar de huevita, como decimos en el Cibao, porque la Procuraduría, independiente de hoy, a Kimberly, ¿a dónde tú le pones la S? Kingsberley, porque es el nombre que aparece en su cédula, ¿eh? Kingsberley, donde te la van a pichar para que la bates, tú no vas. Entonces, te le sienta a Nuria, que tira los codos a 111. No me fuya, Kingsberley. No, ella fue, pero se acogió al derecho que tiene de no responder. Yo vi, es lo que te digo. Donde debes responder, para hacerte la graciosa, no responde. Y donde no debes ir a responder, para cuidarte, va y responde. No, no, hombre, hombre, Kimberly. Mira, el cerdo de Navidad, ¿se lo comerá Kingsberley o la ministra de Juventud? O sea, que ella no sería la ministra. Yo no creo. Yo no sé, pero no me da. Porque que entonces, en las últimas semanas, ella ha tenido un muy mal manejo. Mira, el fin de semana pasado, cuando emitió un audio, que luego la periodista Nuria Piera dijo que fue trucado, también sacó un video. Te voy a interrumpir. Sí. Que eso no le luce a Nuria. No, tampoco. Con todo el respeto que merece Nuria. Tampoco, pero ¿dónde tú? Porque ahí tú te le sientas a Nuria y te graban hora y media. Y sacan lo que ellos quieren. Los siete minutos, los siete minutos que ella le interesa para romperte. Totalmente de acuerdo. Pero entonces luego emite un video donde dice una, una sarta de cosas, pero no muestra ni una sola prueba. Entonces, sabiendo lo que venía, el ponerse a contestar en un momento que un gobierno comienza, que lo que menos quiere es tener un funcionario que esté caliente en la palestra pública. Ella se pone a querer echar un pleito innecesario con esa periodista. Yo creo que eso le va a valer el cargo. Yo puedo estar equivocado, pero me parece como que ella cuando tú ves gente del nivel de Ramón Alburquerque, que le tira la toalla. Pero tú sabes por qué? Ella trabajaba en una empresa de Ramón Alburquerque. O sea, pero cuando cuando tú ves un asistente de él, de más alto nivel, no una secretaria cualquiera, era una persona de toma de decisiones en esa empresa. Cuando tú ves a la primera dama diciendo que esa muchachita, que lo estamos observando, que es del entorno. Pero yo quiero dejar establecido algo, porque como te digo una cosa, te digo otra. De lo que se le puede acusar es de tráfico de influencia, porque hasta ahora ella no era funcionaria en el momento que se dice que ella hizo todos esos amarres para llegar a ese capital. Eso no es lo que yo le discuto. Lo que le estoy discutiendo es el mal manejo a nivel de comunicación que ella tuvo en un momento de crisis. Por eso que hay que buscar gente experta en eso. Eso no es un invento, Frankie. Macho. Hay cosas que tú ponerte. No ya lo dijo. A veces por aclarar oscurece. Exactamente. Hubo seis años que ella fue directora municipal de La Guayiga. Sí. Seis años. Y que se dice que el esposo era suplidor. Esas cosas que yo no tengo pruebas en las manos. Eso es lo que está en discusión. Sí. En esos seis años, ¿qué hizo ella con los recursos? Si posteriormente lo de la cercanía con el hijo de la exdiputada. Josefa Castillo. Josefa Castillo. Esa relación que se dice que es de pareja y la influencia de él en el ayuntamiento de Boca Chica. Y entonces, ¿cómo tienen un contrato chueco? Eso es lo que está ahí. Y contrato que ni ese cumplieron, que fue un contratico para que la batearan y tampoco la batearon. Por Dios santo, lo que pasa es que ella fue a la plaza de la bandera dar diablo pidiendo justicia y que tocó fructo. Tienen que caer presos todos. Diablo. Y después te salen con que tú eres más rica que la mitad de lo que estaban. Y entonces, ¿dónde está la de la plaza? Igual que nuestra amiga, digo, no es amiga, pero una distinguida honorable senadora del distrito, Farideh Raful, en campaña. Eso es una aberración. Debemos buscar la manera de quitar el barrilito. Porque eso no puede ser, porque eso es improcedente. Eso es lo más sucio y turbio que hay. Desde que llega. ¿Dónde está mi barrilito? Y de acá a usted le toca un millón cien. Aparte de los quinientos que usted tiene de sueldo. Ah, pues, dámelo. Chéquate. En ese bolsillito. Comienza la gente. Pero él lo cogió. ¿Dónde por qué dijo? No, no, no. Yo lo voy a redireccionar. Me lo saco de este bolsillito. Y lo redirecciono al de abajo. No. Entonces ahora, hacer una ley después que el público que votó por ella le tumba el pulso y la obliga a rechazar el dinero de esa asistencia social. Sí. Ella se propone, como quien dice, aquí yo toro, 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 vaca. Si yo no lo puedo coger, aquí no lo voy a coger nadie. Ahora voy a hacer una ley para que quiten eso. Ahora, tú sabes, tú sabes que eso no va a pasar. Ahora, el que está más claro de todo, y por eso a mí me ha encantado, es Antonio Marte. Antonio Marte dijo, el que no lo quiera, que me lo den a mí para yo repartirlo. Pero ese es él. Y siempre ha sido así. Otro que está claro es el de Montecristi. Que dijo, no, 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 espérate, con esto que uno ayuda a la población. Y hay un honorable senador del Cibao Central. Que ese diario le sacaba un pronunciamiento al ex senador de Monseñor Noel, Félix Nova. Ese, con lo cuarto y el barrilito. Mira, eso que él hace de la beca, con lo cuarto y el barrilito. Esa receta que él da no es de lo de él, es con lo cuarto y el barrilito. Por eso, hay que quitar el barrilito. Ah, ganó el tipo. Le llegó el barrilito a él. ¿Dónde está mi barrilito? Míralo aquí. Chéquete. Pero mire, señor honorable. Usted dijo que eso era pecaminoso cuando se lo daban a Félix Nova. No, pero ahora no es pecaminoso, porque ahora es con transparencia. Yo realmente, estas caretas, estas caretas de estos tipos que creen que todo el mundo es estúpido. Janet Burnigal en Puerto Plata, una aberración en campaña, ganó. Ah, no, espérate. Hasta que el Estado no resuelva todos los problemas de la comunidad, necesitamos este dinero para nosotros contribuir. Claro. Es una aberración o no es una aberración si no soy yo que lo recibo. Si yo lo recibo, ah, no, espérate. Yo soy la ley. Acuérdate. Acuérdate que nada es verdad ni nada es mentira. Todo es de acuerdo al cristal con que se mira. O sea, ese pronunciamiento que tú haces me logra bajar, que ya me estaba exaltando. Sí. Cuando pienso en estos caras buras. Sí, sí, sí. Que le mienten descaradamente al país porque después que usted le dice a la gente que eso es malo, porque es Félix Nova el que lo tiene en la mano para darlo. Cuando usted lo tiene en sus manos, entonces ahí es bueno. Oye, papi, así no. Pero por prudencia. Me voy a callar con ese tema. Dicen, dirían los boricuas, qué fuerza cara. Quiero decir algo. Quiero tratar un temita contigo. Sí, por favor. El partido de la liberación dominicana en las estrategias de comunicación da pena y vergüenza. Luce abandonado. Luce como que nadie quiere echar el pleito. Pero no es ahora. Estando en el gobierno. Claro, claro. El pleito mediático de frente al Congreso con Leónel y la Constitución lo perdió. Cuando se fueron a pique las elecciones de febrero, las elecciones municipales de febrero, el pleito mediático lo perdió. Le echaron la curva al PLD. Todos los pleitos mediáticos el PLD lo ha perdido. Es que se aburguesaron, Frankie. Esa gente lo que quiere es estar tranquilo para degustar sus botellas de vinos Vega Sicilia de 25, 50 y 75 mil pesos. Ahora, cuando viene el gobierno y habla de poner algunos impuestos al sueldo 13. En el nuevo presupuesto, a los negocios digitales, a las tarjetas, a las compras por Internet, a las transacciones digitales, al sueldo 13, una serie de cosas. Y se le suma lo del barrilito de Faride. Y vinieron un par de cositas que estremecieron la simpatía del nuevo gobierno. Llamaron al hombre de la campaña. Es colombiano. Bueno, miren, de la empatra eso, y háganse lo gracioso ahora. ¿Y cómo hacemos lo gracioso? Digan que ustedes van a bajarle el 50% a los partidos políticos de esa asignación que se le da anual. Porque este no es un año de elecciones. Claro, la ley que rige eso establece que si no hay elecciones, baja un 50%. Claro, lo que recibe, pero que además es del PIB. Si el PIB baja, claro, el monto baja. Y ahora, lógicamente, el PIB va a bajar. Baja, está bajado. O sea, que la reducción está contemplada en la ley. Y también la situación económica llama a la reducción automática por ley. Claro. Pero Luis lo dice y todo el mundo lo aplaude porque se oye bonito. Sí, claro. Sale temo montado. No, eso no es posible porque cállate, temito, que montas, cállate. Que tú solo hablas para engreñar a la gente mediáticamente. El PN de esta que no pega una. Digo, la fuerza del pueblo también se negó. Pero olvídate de la fuerza del pueblo. A ese plan. Porque la piña a Leonel se la sacaron hace mucho, no le dan piña. Sí, pero eso no va, Arias, porque el presidente anunció que iba y que era un proyecto de ley, pero no lo termina de mandar al Congreso. Pero macho. Hay que pasar a la acción. Todo el mundo sabe que eso no va el mismo temito, Cle. Precisamente por eso. Cállate. Porque eso no va. Porque el mismo PRM, fíjate lo que dijo la alcaldesa del distrito. Apoyamos al presidente, pero los partidos tienen una dinámica económica que tiene que mantenerse. Te está diciendo, esos puertos se necesitan para el partido. Apoyamos al presidente. Manejo exquisito de la alcaldesa de Carolina Mejía. Una gran dama. Exquisito. Sí. Apoyamos al presidente, pero los partidos necesitan. Entonces viene el temo con esta cara de machete. No, eso no puede ser. Pero tú no vas a decir nada, que la gente se ría. Tú solamente dices cosas para que la gente llore. Es verdad. Si el PLD no se... Si el PLD... Primero, a temito que ahora con estos congresos tienen que llevárselo de ahí. Sí, sí. Después, temito de uno de los peledeístas que le dice para su casa, con todos los cuartos que tiene ya, a leer y a ver una serie de Netflix o con los nietos. Si yo... Papá, usted no pega una. Tiene que dejar de ser mensajero de las malas noticias ya. Ya está bueno. A veces, macho. No hay forma de que la noticia sea buena. Sí. Cállate, entonces. Si tú tienes un foul, foul, otro foul, otro foul. Y tú sabes que ese que va a decir es otro foul. Guárdatelo. Bueno, pero Arias, conservamos la esperanza de que no haya recuerto por ningún lado. Quizá en algunos años encontramos petróleo en República Dominicana. Ya se firmó un acuerdo. Es otro tema. Ay, se firmó un acuerdo para que una compañía extranjera comience las exploraciones. Vamos a ver. Ese otro tema. Tal vez se le cumple a Juan Luis. Si de aquí saliera petróleo. Antonio Isaconde, que fue ministro de... De Energía y Mina. Energía y Mina. Dejó todo preparado desde el año pasado. Sí. Para ese contrato. Que qué bueno que este gobierno encabezado por el licenciado Luis Sabina de... Juicioso le den continuidad a eso. Porque fíjate que contrario a lo que ocurrió en el año 81 en el gobierno de... Antonio Guzmán. Del señor, del señor Antonio Guzmán Fernández. Y aquel discurso extraordinario donde él hasta se le salieron las lágrimas. Anunciando que había petróleo en chalco largo. Sí. Que se quedó como una frase. Petróleo en chalco largo. Fue una frustración luego. Es la primera vez que el estudio no se hará en tierra firme. Sino que en las... Dentro ya del mar, ¿no? En las aguas del mar Caribe frente a la costa de San Pedro del Macorís. Es que se han hecho evaluaciones. Y ahí que se van a concentrar básicamente los estudios de si hay... Dicen los expertos que si hay... Que la diferencia de chalco largo y de Ocova y de donde quiera que brota es si vale la pena. Ok. A veces la gente no entiende esta explicación. Ok. En Azoa hay petróleo. Pero si el barril cuesta 50 dólares. Pero para sacarlo tú gastas 65. Entonces en Azoa no hay petróleo. O sea, si tú tienes que gastar para extraerlo más de lo que cuesta. Por la profundidad, por la condición del terreno, por lo que sea. Ahí está la diferencia. La gente no entiende. En Azoa hay petróleo. Sí, en Azoa hay petróleo. Ahora, ¿cuánto cuesta sacarlo? Claro. Más que lo que cuesta el barril. Entonces... Es inviable. Es inviable. Es como si no hubiese petróleo. Exacto. Exactamente. Ya en esta parte de la costa de San Pedro del Macorís, en el este de la República, ojalá lo que encuentren sea lo suficientemente abundante y con más facilidad de extracción, que la extracción valga la pena, el asunto de costos. ¿Para qué? ¿Qué sería un alivio económico para la República Dominicana? Porque el contrato que se acaba de firmar, la proyección es que de los beneficios le quede el 40% a la República Dominicana y que la empresa extranjera, que se va a gastar ahora en principio unos 5 millones de dólares y posteriormente completaría unos 13 millones de dólares en los estudios, se llevaría el 60%, pero que el 15% de lo que se produzca ahí, en términos ya del crudo, se queda en República Dominicana e iría a la refinería, o sea... No, una maravilla. Recemos desde ahora. Sería la toalla. Dios estaría tirando otra toalla a la República Dominicana. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Bueno, Aria, yo creo que hemos cumplido por hoy AUS 27. Seguimos tirando duro. Le estoy dando seguimiento a la serie mundial. Yo la pelota de las grandes ligas en la serie regular, puedo ver un juego, puedo ver otro. ¿Con quién estás? ¿Con los Dodgers? En los play-offs. ¿Con los Dodgers? Yo estoy con Tampa Bay. A mí me gustan los Dodgers por un asunto de tradición, de mucho tiempo atrás. Yo fui Dodgers cuando Pedro Guerrero, yo era un muchacho, ¿no? Cuando Pedro Guerrero, que Tom Lasorda venía aquí a la República Dominicana con los tígeres, que yo no he sido simpatizante de los tígeres nunca, sino de los leones. Pero bueno, fui a esa situación. Luego aquel mexicano Valenzuela, Fernando Valenzuela, que hasta los hispanos no llevaba tanto la atención. En ese tiempo. Pero luego he sido, luego de eso fui de Cincinnati por José Rijo, aquella serie mundial donde Rijo fue el más valioso. Sí, sí, sí. Yo soy medio, medio Maco Pempen allá. Regularmente soy yanqui, pero cuando estaba Pedro y mi papi con... Con Boston. En Boston. A ver, bueno, pues ahora con Tampa Bay, con asuntos de Manuel Margot y otro, y el señor Stout que acciona, me fue el nombre ahora. Ahora estoy con Tampa Bay. ¿Y el formato te gusta? Porque es esta cuestión de la pandemia, hasta eso. No, 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 para nada. Esto es para salir de eso. Eso es igual que la plantilla de invierno que comenzará el próximo mes. Sí. Todo recortado, todo... Bueno, lo importante es que se mantenga vivo el espíritu, porque con la velocidad que lleva el mundo, macho, duras un año sin realizar algo, y a la gente se le vuelve tan fácil, la gente es complicado. Estas generaciones de hoy, estas generaciones de hoy son complicadas, complicadas, complicadas. Sí, señor. Bueno, Arias, muchísimas gracias. Seguimos la semana próxima tirando duro. ¿El barrilito es bueno o no es bueno? Si tú supieras que yo lo que he pedido más bien es transparencia en la utilización. No me respondiste de manera adecuada, macho. Es que hay comunidades que lo ameritan, hay otras que no, y solamente el que recibe unos dineritos para pagar un localcito de un club, de una asociación, ¿sabe lo importante que es eso? Hazme la pregunta a mí. ¿El barrilito, Frankie, es malo o es bueno? Depende de quién lo tenga en la mano. Te veo cuando te vea.